¿Cómo ve la oportunidad del crecimiento de Corteas en relación con Andinapac? ¿Cómo ve la oportunidad del crecimiento de Corteas en relación con Andinapac? Corferias, como tú sabes, viene ahora en un proyecto público-privado de construcción de un centro de convenciones. En ese centro de convenciones también tendremos la oportunidad de poder ubicar espacio, porque va a ser aledaño, pero va a ser algo que nos va a ayudar muchísimo en la feria, no solo para el tema académico, ese centro de convenciones tiene también áreas disponibles de muestra de espacios, para expositores. Entonces, pues el reto es muy grande y vamos a ir paso a paso viendo cómo lo vamos resolviendo. ¿Qué ventajas observa que tiene para las empresas expositoras y visitantes el hecho de que sea una feria aquí en Colombia? Pues el hecho de que sea una feria aquí en Colombia, lo importante es el mercado colombiano. Pero como tú también lo sabes, con Andinapac y dentro de la visión de Corferias está que nuestras ferias se vuelvan las ferias hub de la región. Y ese es el objetivo y la visión que tenemos. Lo que nosotros queremos y lo que pretendemos hacer, tanto con Andinapac como con Alimenté, que es poder ofrecerle a los expositores y a los visitantes de la feria, no solo el mercado nacional, sino el mercado regional. Los europeos y los expositores internacionales que vengan, no es fácil traerlos solos a que vengan a vender a Colombia, sino si van a dar el salto desde Europa hasta acá, hasta Suramérica, qué bueno que puedan entrar en contacto con todo el mercado de la región. Entonces el gran objetivo y el gran reto que tenemos es ver cómo podemos traer la mayor cantidad de visitantes y de compradores de todo lo que es la región centroamericana, andina y Suramérica en general. Seguramente Brasil, no Brasil, es un país, un continente por sí mismo, como decimos todos, pero sí compradores de Chile y de todos los países suramericanos con toda seguridad, si tenemos una muestra muy representativa como hoy en día la tenemos y como la mejoraremos con el apoyo de Colonia y con el mismo esfuerzo de Corferias, pues será un sitio obligatorio para cada uno de estos compradores profesionales asistir a Colombia. ¡Gracias!